Estamos junto con nuestro compañero Luis Muñoz, la ciudad de Irapaz, vamos ya con el ministro de gobierno. Para que tenga toda la claridad del mundo, por favor, procedemos, escuchen por favor. Hermano, tenemos dos puntos de bloqueo ya hermano, uno en Tikipaya, tenemos 4.500 personas hermano y uno en este hermano, por tu conocimiento jefe, en Angostura, en el cero, medio hermano. Sabes hermano, no hay que perder 4.500 hermano, mi vida, el sindicato es en 4 o 5 grupos, yo aguanté un mes de bloqueo, te pongo ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 10, 10, 4 grupos, este es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona, se organiza el grupo, 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 se esturan cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Si hermano, estamos de retorno hermano, pero con esa cantidad de personas hermano, cambiamos todo hermano. Hermano, que vayan a comer a las ciudades, vamos a bloquear el circo de verdad, ¿no? No me acuerdo de cuando me dijeron el Congreso en el 2002, Sí, sí, hermano, pero es un amigo, con Chabamba, la paz, se bloquearon. Sí hermano. Y ahora me discusan de morir y ya bloqueo, hasta ganar hermano, ¿ya? Ya hermano, ya, ya hermanazo, un abrazo para ti también hermano, adelante hermano, con eso nosotros estamos de pie hermano. Nosotros nos vamos a hacer comisionados, solamente no nos convoca a nivel nacional también, confederación, para ir marchar, vamos a sacar unas comisiones y no sé con quién tenemos que coordinar hermano la marcha para entrar de Caracol a la paz hermano. Sí, eso, organícesse hermano, pero la verdad es que no hay información, a mí no está de Caracol, a la paz, 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 a la paz. Ahora la paz, ¿cómo se vive en la dictadura con golpe de estado? Ya, hermano. Listo, hermano. Nosotros como soldados siempre estamos firmes, hermano. Usted también. Adelante, hermano. Siempre está. Este es tu pueblo, este es tu gente, hermano, que estamos firmes, hermano. Un abrazo, hermano. Si estoy pensando, quiero que sepas, que la asamblea mañana o pasado mañana de la casa me denuncia, voy a intentar, como se va, meter en mi hermano a quien me detenga. Va a dar toda la batalla a la dictadura, a los fascistas, racistas, hermano. Si, hermano. Pero ya lo tienen las dos, como se llama, tercio, hermano. Ahorita me ha llamado la hermana, la diputada Benita Suárez, estamos bien, hermano, me dice. Hemos avanzado, le estoy, ya estamos rechazando, dice, hermano. Bien. Ese avanza, a mí me... Está bien. La bancada está bien monida. Yo voy a visitar, hermano. Además de eso, como punto de conocimiento al pueblo de Alteño, los dos fascistas del pueblo de Alteño para dar dura batalla. Bueno, Alteño y otros sectores vamos a derrotarlos, hermano. ¿Ya? Ya, hermano. Un abrazo, hermano. Salud, hermano. Bueno, el guapo. Continúa la voz. Ese es Evo Morales. Ese es el humilde campesino que su pueblo creyó en él. Ese es Evo Morales haciendo terrorismo de... Hoy somos víctimas de Evo Morales. Treinta mil o cuarenta mil personas movilizadas, manejadas por diez o quince personas con engaños, sufriendo en las carreteras, los están matando ellos, y Evo Morales está haciendo terrorismo. Este señor Iucra tiene sentencia ejecutoriada por narcotráfico. No es posible que don Evo Morales quiera seguir enfrentando a bolivianos contra bolivianos. No es posible que don Evo Morales, después de que el pueblo creyó tanto en él, ordene asesinar a su pueblo. Ordene que no entre comida a las ciudades. Este es un crimen de lesa humanidad, señores. En las próximas horas presentaremos la demanda internacional sobre esto. No puede ser así. Los bolivianos creyeron en él. Setenta por ciento de los bolivianos votaron por él. Y hoy día, ordena matar a su pueblo de hambre. Si ayer se consolidaba lo de Sencata, miles de personas hubieran muerto si no era por nuestra valiosa policía y nuestro valioso y valeroso ejército. Ese es Evo Morales. Mientras la gente se está matando en las carreteras, se están matando entre ellos, él ordenando que no entre comida, que estrangulen las ciudades, que aprendan. No, señores. Nosotros no vamos a permitir aquello. Le pedimos a don Evo Morales, vamos a meter la demanda, pero le pedimos a don Evo Morales que deje de incitar. Y les pedimos a los hermanos campesinos que se dejen de hacer utilizar. Ustedes conocen la voz de Evo Morales. Es un video no editado. Pueden probarlo. Lo podemos llevar al laboratorio que ustedes quieran. No vamos a ocultar información. Esta información en los próximos minutos va a estar en todos los medios de prensa. Se las vamos a pasar para que ustedes la puedan transmitir. Por favor, yo no les pido que hagan publicidad a mi cara. Muestren la verdad a Evo Morales. Ese señor es Evo Morales. Ese señor que tiene desprecio por la vida y lo único que quiere es poder y matar. Ese había sido Evo Morales. Yo mismo estoy sorprendido. Yo pensé que uno de los únicos asesinos en este país era Juan Ramón Quintana. Ahora veo, ahora recién me doy cuenta de quién seguían las órdenes. Esto no puede quedar así. Nosotros vamos a actuar con todo el rigor de la ley. Muchas gracias. Ministro, ¿an qué instancias internacionales va a presentar? Nos ordenaremos, por favor. Voy a responder tres preguntas. Ministro, por favor. ¿Ante qué instancias van a presentar la demanda internacional? Un segundito, por favor. Nos ordenaremos. Vamos a presentar ante las instancias que correspondan. El equipo de abogados está conformado, están trabajando y en las próximas horas tendremos la orden y dónde tenemos que presentarla. Este trabajo lo hemos hecho en los operativos en las últimas 24 horas. Entonces, les pido un poco de paciencia, por favor. Este es un tema muy importante porque si ustedes cumplen con el trabajo que les manda su carrera van a salvar vidas. Yo les pido a la gente de derechos humanos, a la gente que no quiere coordinar con los policías, con los militares, coordinen. Es importante por eso que a la brevedad posible se difunda estas cosas porque nos va a ayudar a salvar vidas. Para nosotros no es agradable estar aquí. Lo único que tenemos que hacer es proteger la vida. Este apenas es un gobierno de transición. Pero esto que acabamos de escuchar realmente es terrible. La segunda. Ministro, por favor, estamos en vídeo para un intelectual. ¿En qué circunstancias se da esta llamada telefónica? ¿En qué momento? Hace tres días se ha dado esta llamada telefónica. Las circunstancias no las sé. Son sistemas de inteligencia que tampoco los puedo develar. Usted entenderá que tengo que proteger mis fuentes. Ministro, no, pero yo creo que sería con tanto que se puede llamar. Ese audio que usted se pidió se habla de tiempos. También se habla de legisladores que estarían implicados y al parecer ya había un plan para sitiar a las ciudades. ¿Cómo está bien este tema? ¿Y si estos legisladores o algunos legisladores o algunos hay hombres que hacen referencias investigados o van a ser procesados? Gracias. No están todos los legisladores del MAS. Ojo, algunos. Algunos. Y normalmente son los legisladores que nunca se han beneficiado con nadie. Hay algo muy interesante que se ha dado ahí. Hay una pelea de legisladores que los llaman los privilegiados, los blanquitos, les dicen, ¿no? Que son los que se han beneficiado con todo, que son los duros, que son los que han tenido presidencias, que son los que han hecho lo que les ha dado la gana. Y los otros, que nosotros, cuando yo era senador, les llamábamos los levantamanos, ¿no? Esos son los que nunca han recibido nada. Ellos son los que no quieren conflicto, los que no quieren que se siga con esta violencia y los que no están metidos. Los que están metidos, ¿quiénes son los que han escapado? Valeria Silva, Adriana Salvatierra, ¿por qué han escapado? ¿Quién es Rivero? ¿No es cierto? ¿Por qué han escapado? Si no han hecho nada, ¿por qué han escapado? Entonces, está claro, yo me remito a las frases célebres del presidente Morales, para mí, el que escapa es un delincuente, confeso, siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, está claro quiénes son los que han escapado. Marco. ¿Por qué no han mantenido el control de la planta de Sencata? Y si es que van a hacer investigación sobre los heridos, los van a decir, si ha sido un acto tesorista, ¿por qué no se están tomando medidas contra todas las personas, por favor? ¿Cómo? Marco, si no hubiéramos mantenido el control de la planta de Sencata, hoy día no habría, habrían 100.000 personas muertas ahí. Hemos mantenido el control, le hemos dado todo el control de seguridad a esa planta de Sencata. Si no, hoy día, había un plan para volar esa planta, lo hemos parado, porque era el plan que estaba enviado justamente por este señor que está haciendo terrorismo. Y obviamente, pueden volar 20 puentes, eso no nos interesa, eso es terrorismo, lo vamos a perseguir, pero lo grave, y había que proteger la vida de la gente, hemos protegido la vida de la gente. Volando puentes no han matado a nadie, pero volando Sencata, Dios nos libre de lo que nos hubiera pasado. Ahora, lo que se está investigando de los detenidos, de los que están implicados, porque hay gente que es carne de cañón, las ponen al frente solamente para matarlas, esa gente hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que llevarla al hospital, hay que perseguir a las cabecillas, a estos delincuentes. Gracias. La conferencia de prensa del ministro de gobierno Arturo Murillo, que ha mencionado que va a presentar una denuncia internacional, en estrados internacionales, contra el expresidente Evo Morales por lesa humanidad, en este video que se ha presentado, donde se ordenaba ahogar a la ciudad de La Paz y a las principales ciudades del país, asimismo, ha mencionado que se va a hacer la investigación de lo que está ocurriendo en la planta Tizencata. Retornamos contigo, Karen. Muchísimas gracias. Ahí está nuestro compañero Luis Muñoz, informando acerca de esta conferencia de prensa y toda la información que ha brindado el ministro de gobierno Arturo Murillo. Continuamos con más información desde BTV y a continuación vamos a hablar de que en la noche del martes esto ocurre, esto ocurre, se acaba, pero vamos a cambiar la información.